Y el ministro de Economía de Argentina, quien además es candidato por el oficialismo, Sergio Massa, ha decidido enviar al Congreso un proyecto de ley para la creación de una moneda digital que podrá utilizar esta nación latinoamericana. ¿De qué se trata esta propuesta? ¿Qué alcances tendrá Santiago Correy? Se conecta con nosotros en directo desde la capital, desde Buenos Aires. Hola Santiago, te escuchamos. Gracias. El ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa confirmó que en las próximas semanas enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear una moneda digital argentina. La propuesta había sido anticipada por el funcionario que representa a Unión por la Patria. Lo hizo en el debate presidencial que se realizó el pasado domingo, aunque allí había dicho que avanzaría recién con esa idea en caso de ser electo. Al ser consultado, Massa destacó que este tema va a mandar dentro de poco tiempo el proyecto para crear la moneda digital argentina porque hay más de 100 países que ya lo están haciendo. Tomó como referencia a Noruega, a Suecia, que son el modelo más conocido, pero en el que también está avanzando Brasil en un mismo sentido, por lo que destacó la importancia de tener con los países vecinos una mirada en común. El titular del Palacio de Hacienda indicó que Argentina tiene más del 40% de la economía en negro y si no se resuelve eso se estará frente a un problema y la economía digitalizada también rompe con los bolsones de la corrupción. Debemos recordar que una moneda digital que provenga del Banco Central puede permitir reemplazar el billete de papel y a diferencia de las monedas digitales privadas o de las criptomonedas emitidas con diferentes formatos por agentes privados, esta sería de carácter oficial, de curso legal, es decir, de aceptación forzosa para el sector público y privado, lo que significaría que debe ser aceptada como medio para la compra de bienes, servicios y el pago de los impuestos. Estaremos atentos entonces al avance de otra propuesta que busca evolucionar el sistema de pagos en nuestro país. Los saludo desde Buenos Aires. Ustedes. Gracias.